Nos fuimos otra vez, Zumba Haciendo palmas, nos fuimos otra vez, Zumba Sube el RAN, de Venezuela para Argentina, de Uruguaya Otra vez el boom boom, se voltea y boom 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 Wow, está demasiado buena, explota de buena, bien bien buena Me está dando hambre y ya tengo la cena, así que me hago el loco Poquitico a poco, me le pongo cerca y el cuerpo le choco Pa' ver si se prende, si la provoco